Hola, buenas a todos. Espero que esto haya empezado bien. Nunca estoy seguro si empieza o no los streamings cuando me pongo a grabar. Pero bueno, parece que ha empezado ya. Hoy vamos a continuar con Legend of Zelda Twilight Princess. Llevo un fin de semana agotador de dormir muy pocas horas y estoy un poco fuera de forma. Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da. En el último vídeo lo dejamos justo antes del templo de... no sé exactamente qué templo es. Es el templo de la arena o el templo este del desierto que hay. Patíbulo del desierto se llama. Gracias por informarme, juego. Bueno, lo dejamos justo aquí al principio. Y vamos a ver... ¿Después de conseguir el perro enlatado? Sí, más o menos. Bueno, están preguntando en el chat por qué parte iba esto poco después de conseguir el perro enlatado. Sí, precisamente después del perro había que infiltrarse aquí, me parece. O sea, prácticamente justo después de eso. Ahora, el problema que tengo es... si me quedo quieto ahí me hundo, ¿vale? Quiero ver a ver cómo funciona el templo este. O sea, bueno, hasta ahí puedo llegar. Uh, uh, no puedo dar vueltas cuando estoy dentro de la arena, parece ser. O sea, una vez que ya estoy metido no hace la acción, ¿vale? Y me imagino que tendré que llegar ahí. O tendré que buscar algún sitio donde tirar el gancho, claro. Vamos a probar. Esta pared parece un poco rara. Me había parecido con la grita esta a la pared si puedo poner una omba, pero lo dudo, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. No, no ha servido de nada, como me imaginaba. ¿Ya te has muerto? Vale. Parto, imagino que el live stream de hoy llegaré hasta finalizar el templo por ahí. Depende de lo que tarde. Si veo que lo soluciono muy rápido, intentaré avanzar un poco más, pero no sé cuánto voy a tardar. En serio, no sé cómo salgo yo de aquí. Eso, vamos, estoy... ahí no puedo hacer nada absolutamente, ¿no? Vale. Me pregunto cómo... Me voy a hundir, o sea... Ahí no puedo llegar. Me cago en la puta. No encuentro ningún sitio donde tirarme con... Con el gancho ni... Ah, vale, vale. Me están diciendo intenta pasar como perro. Pero claro, no me doy cuenta que ahora... Puedo cambiar al modo perro cuando quiera. Aunque se hunde tan bien... Seguramente me dé más tiempo. A ver, a ver, a ver. No sé, se me ocurre que... Vamos, sube. Sí, el perro va más rápido. Qué cabrones. No me lo esperaba que tuviera que utilizar el modo perro ahora mismo. A ver, a ver, a ver. Voy a hacerme humano. Para luchar contra los bichos estos con el gancho. A ver, apunta al bicho cuando salga. Ahí. Vale, bien. No, 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 no. Vale. Estúpido bicho. Ven para acá. No, no lo apuntes que está feo, Link. Se está riendo de mí. Vale, se ha muerto. A volverme perro otra vez. Vale. Vale, ¿cómo abro esto? Espera, ¿hay una cadena? Ahí. Ah, vale, es una palanca. Es un mini esqueleto. Que ya me he cargado. Bueno, una cosa. Tienes 990 subs. No me lo recuerdes porque quería hacer algo para los 1000. Y no lo tengo preparado. O sea, no lo tengo grabado aún. Porque, bueno, no lo puedo decir, evidentemente. Pero no voy a llegar a tiempo. Tendrá que esperar un poco más el vídeo ese. Recuerda, es Zelda. Usa lo que te dimos para todo. Imagino que es el último objeto. A coger. No, espera, espera un momento. Vamos a preocuparnos primero de los bichos estos. No, me sigo hundiendo, aunque... Qué cabrones. Aunque haga el ataque de B este de saltar a por ellos, se sigue hundiendo. O sea, que no puedo... Me devuelven aquí al principio. O sea, cabrones, venga, vamos. No, 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 no. Vamos para allá. No te hundas. No te hundas. Se hunde. Jope. Bueno, venga, vamos a ver. Último intento. Tengo que ir primero a la plataforma del lado. Que me puede la impaciencia. Es que a veces parece que corre más... Corre más unas veces y otras. No, no sé por qué. Venga. ¿Ves? Ahora he llegado mucho más adelante. Me parece que se ha quedado corriendo más tiempo. Quieto. Ahí. A ver. Primero que salgan los bichos para poder atacarles. Vale, así no me hundo. A ver. ¿Creéis que es con un mano la palanca? Yo solo he visto al... Al... Sufra ver la bolsa de rupea llena. Bueno, es que... No puedo hacer otra cosa. Yo antes, cuando iba con perro, me ha salido la opción de cogerla. O sea, voy a intentarlo. ¿Ves? Es coger. Y recuerdo, la única palanca que recuerdo haber... Me hundo. La única palanca que recuerdo haber abierto era con... Con Link. Con Clunin Perro. Vale, creo que ya sé cómo lo tenía que hacer. En realidad era... Estirar un poco de ella. Volver a la zona segura. Estirar otro poco de ella. Y no. Todo de una no me da tiempo. Y usar el gancho contra la palanca no tiene mucho sentido. Ahora lo probaré. O sea, ahora lo probaré. Pero no sé, no tiene mucha lógica. O no le encuentro yo mucha lógica así de... De primeras. ¿Van a salir enemigos? Parece que no. Vamos a hacernos humanos un momento. Pues... Pues la verdad, está un poco por los pelos. La primera vez que hemos podido coger un... Una palanca con el gancho. Pero bueno, ahora ya lo sé. Imagino que en el futuro saber esto vendrá bien. Joder. ¿Por qué no la agarras más? Bueno, es que ahora claro que también. La puedo coger ya normal. Vale. Vamos a hacernos... Bueno, aquí puedo llegar normal. A ver, llave. Abrir con la espada. ¿Eso es un cofre? Esto es una trampa seguro. La llave. Vale. Eh... Vale. Ya sabía yo que era una trampa. Eh... Están saltando bichos a por mí. No sé qué hacer. Me voy a poner al perro. A ver. A ver si puedo hacer... Ah, venga, venga, hombre. Me están acribillando. Vale. No puedo hacer absolutamente nada. Eh, eh, eh. Me ralentizan, me ralentizan los cabrones. Qué cabrones. Dios, es que no puedo... Liberarme de... Ahí, todo fuera. Yo haría el ataque circular. Me están diciendo el chat que haga el ataque circular, pero... Tengo que hacer el de B porque... El ataque circular no me quiere responder, fíjate. Ah, bueno, también es que tarda en recargarse después de hacerlo de la B. Pues lo haré con la B que así no fallo. Venga, quedan dos o tres nada más. ¿Con el link humano? Vale, da igual. Ya está hecho. Vamos, venid a mi pulgas. Estos no se acaban. Vale, ya está. Vale. A ver qué hay aquí, por cierto. ¿Qué es eso de ahí? Voy a hacerme humano, para verlo mejor. Todavía me quedaba un... Un escarabajo enganchado. ¡Es aceite! Míralo. Que tengo un escarabajo ahí enganchado, macho. Y está tocando las narices. A ver, los objetos... Claro, bueno, no, espérate, pero no me hace falta rellenar la botella. Puedo usar... Puedo rellenar directamente el candil, claro. Estoy tonto. A ver, si hay unas movidizas, imagino que las botas no las voy a necesitar. A ver, una asunción que estoy haciendo yo ahora... Así, al vuelo. Aceite en el candil, venga, vámonos para allá. Eso sí, guárdatelo, anda. Que se gasta, macho. Vale, acabo de ver en el chat que me han dicho que la siguiente sala está a oscuras y ya lo estoy viendo ya. Bien a oscuras que está. Bichos. Hay unos cuantos de ellos. Venga, tío, ataque circular. Muchas gracias. No, 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 no. Se da gilipollas la roca esa, casi me mata. Vale, bueno, a ver, aquí hay que usar el candil. Digo yo. No veo ningún otro. Ahí hay un agujero. Espera, espera, espera. ¿He visto otro candelabro? No, era una raja en la pared que me ha engañado. Aquí hay otro. Bien, ese es el botón que tienes que usar. Y ya está, Peter. Au, no pinches, anda. Pequeñín. Que son, son esqueletos de enanos, pero son súper pequeños. Sí, sí, son pigmeos. Bonita sala. Oh, oh, fantasmas. Vámonos al modo perro. Son cuatro. Pero... Están encendiendo las... Sus propias... Sus propios candiles. ¿Y bien? Vale, no, hasta que no los mate no los puedo abrir. No hace falta que me usáis un vídeo tan largo para explicarme eso, eh. Vale, se han ido tres de ellos. Vamos a hacer el perro un rato. Tú, Larguiluso. Sí. Vale, me puedes haber puesto el vídeo después de intentar atacarte. Lo atravieso, qué desgraciado. Es un fantasma de verdad. Y el ataque especial tampoco lo hace una puta mierda. A ver, busca a tus alrededores. Algo tiene que haber. Espérate un momento aquí, ahora vuelvo. ¿Me persigue? Si quiere, vale, sí que me persigue. Pero no muy lejos. A ver, voy a buscar aquí. Es que no sé, algo habrá en esta sala que me diga... Anda, coño, calaveras voladoras. Y creías que lo habías visto ya todo. No, a ver, sube. Toto el nabo. Ahí. Link, macho. Que te gusta mucho meterte en lo profundo. La otra calavera está por ahí dando salticos, la estoy viendo. Voy a primero abrir esto. Se convierte en humano automáticamente para los cofres grandes. Es que si no la música de sueno no... Anda, mira el mapa. Vamos a echarle un vistazo para ver... Vamos a echarle un vistazo. Es tope grande. Dios. Vale, es un templo largo. Espérate, vamos a matar al bicho este que ya me está inquietando. Nada más que incordiar. Oye, ¿qué coño...? Ah, se me ha... La plataforma. A que no cuela si me convierto en bestia, ¿verdad? No. Digo, a lo mejor me convierto medio... Ya me convierto fuera o algo. Del... De lo profundo. Pero no. Dios, qué hostia le he pegado al teclado. Sin querer. Espero no haber jodido nada por ahí. A ver, fantasma pasando. Sigo teniendo el mapa, ¿no? Vale. A ver qué hay en este otro lado. Ataca al fantasma cuando está en azul. Mira, una pieza de corazón. Así, gratis totalmente. Qué hijo de puta. Bueno, nada, vamos a morir otra vez, venga. Porque no va a llegar. Anda, ha llegado. Deja de meterte en la arena. Vamos a convertirnos en perro otra vez. Y vamos a... Vamos a investigar. Al enemigo este. Enemigo. Otra... Otra vez vídeo. Tampoco hacía falta. Ya te he visto antes. Ahí está azul, entiendo. Vale, se vuelve etéreo cuando te va a atacar o algo así, ¿no? Esto es... A ver. Atácame. Mal. Ajá, efectivo. Vale, gracias, chat. Ajá. Anda, pijo. Pues no me lo esperaba. Golpe de gracia. Vale, ahora tengo tu... Además, te da almas de estas que necesita el... 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 ¿Cómo se llama? El pavo este, macho. El que vimos en el live stream anterior... Mira, la cámara acaba de despertar. Acaba de darse cuenta de que estaba aquí y no al fondo del pasillo. Eh... Ahora ya no sé de qué con está hablando. Siempre me ha pasado igual. El tío este... Que estaba cubierto de oro. Que me pedía las almas de los bichos. Vale. Los bichos... Oler. Ah, puedo rastrear a los de su especie. Sí, vamos a... Olor a espectro. Ahora puedo localizar espectros. Giovanni. Se llama así. El malo del Pokémon rojo y azul. Vale. Se ha ido uno por aquí. Vamos a acabar. Es un puzzle interesante. Es un estilo interesante lo de los... Los espectros estos. Tener que golizmear ahí hasta encontrarlos. Y activar rutas secretas. Me gusta por ahora. Vamos para abajo. Anda. En forma de perro. Midna abre la puerta con el pelo. A ver. Calavera voladora. A ver si alguna me diese vida. Que me falta medio corazón. Y me da pena verlo ahí. Gracias. A ver. El rastro acaba aquí. Ah, ahí arriba. Vale. La cámara no ayudaba demasiado. Esto tiene pinta de... Gírame, ¿no? Voy a quitar las calaveras del medio del camino. Ahí, bien girado. Ahora se le vamos a usar la cabeza. A ver. ¿Y qué he hecho? Seguramente. Anda, coño. Hola, bicho. Voy a abrir toda esta puerta, ¿verdad? He encontrado aquí a la momia. A la momia. No parece inmutarse demasiado. ¿Se ha muerto? Vale, bien mordido. Más rupias que no podemos coger porque ya tenemos el máximo. Uh, flechas. Vale. Esos son pistas de lo que hay que hacer. Y otra llave. Que no sepa dónde usarla. A ver. Creo que al girar lo que he girado es la sala entera, ¿verdad? Y la entrada ahora se ha convertido en eso. O sea que si lo vuelvo a girar... No me deja. Ahora solo puedo girar desde el otro lado. Entonces puedo volverla a poner como estaba. O sea que me convierte en humano básicamente, coño. Me dejé de tonterías. Porque va a haber que usar el gancho. Si no... No, no es el gancho lo que hay que usar. ¿En serio? ¿No hay nada aquí para subir? ¿Para qué me sirve el hueco de ahí arriba? A lo mejor tengo que volverlo a girar. Ah, como estaba antes. A lo mejor solo puedo hacerlo cuando está girado. O sea, cuando no estaba girado, quiero decir. Ahora, ahora no se ve una puta mierda. Hay una pared. Vale. O sea, que estaba bien como estaba. Vamos a girarlo otra vez. No puedo empujar más, ¿verdad? No puedo empujar más. Pero vamos, que aquí no hay nada para... Para el gancho. Tengo que buscar el ángulo entonces. Oja, espera, espera. Creo que podía moverme en esta posición. Si me cubría o algo así. No. No, pero espérate. Con el gancho sí que me podía mover. Vamos a ver. Vamos a mirar. Tiene que haber algún sitio para engancharse. Si no, esto no tiene sentido. Hola. No veo absolutamente nada para engancharme. Esto ya es echarle mucha fe, ¿no? Tan atrás no. A lo mejor desde la sala que he abierto. Tiene que haber algo en el medio. ¡Ah! Eh, oye, antes no me podía enganchar a esas cosas. No me estafes, tío. Antes no me podía enganchar ahí. Antes lo intenté. Nada más entrar. Nada más entrar. En el templo había una cosa igual a esa. Intenté engancharme y dijo esto que no. Coño, qué rata. Como un caballo, oye. Vale, vámonos. Mira, otra rata. Si giro esto ahora, ¿girará también esta sala? Me pregunto yo. Ahora, la cosa es que no puedo girarla porque lo de girarlo está abajo. Pero puede que en el futuro. Vamos a transformarnos en perro otra vez para seguir el rastro de los fantasmas. Porque si no, pues no puede que me quique. ¿A dónde vas? Aquí desaparece el rastro. A no ser que entre a esta sala y esté ya. ¡Qué desgraciado! Anda, mira, está ahí. Va a ser un pull el laberíntico esto, seguro. Oye, no me interrumpáis. No, quiero poner la visión. A ver, fantasma. A que te vas a ir a algún lado. ¿No? Lo echas... Ah, vale. Pues me ha sorprendido. Pensaba que tendría que seguirte por una especie de puzzle de salas todas iguales. O algo así, típico en muchos juegos. Lo de sigue a no sé qué. ¿Quieres volverte azul? Gracias. Muy amable. Y golpe de gracia. Vale. Ahora lo que pasa es que los otros fantasmas... O sea, solo me salía un resto de fantasmas. Como no me salga aquí otro resto... No sé... Ah, me tengo que tirar. Bueno, lo que pasa es que tengo una llave ahora. A ver. Oler esto no puedo. O sea, no puedo oler. Y por aquí no hay nada, ¿no? Vamos a comprobarlo. Tal vez me voy a transformar en un humano otra vez. Para mirar. No hay absolutamente nada. Bueno, nada. No quería coger a esto, pero vámonos. Por este lado... Supongo que ya no hay nada más. Eso sí. Voy a ir en forma de perro, joder. Que quiero... Oler. Quiero oler. No vaya a ser que aparezca otro rastro de estos. No. Aquí, de hecho, el rastro de este fantasma se ha perdido. Tengo que volver... No, no. Me ha aparecido ver algo. Voy a volver a girar esto. Tienes que volver a la sala principal. Sí, me lo he imaginado. Me lo he imaginado, eh. Voy a volver a la sala principal. Mina está... Está todo el rato... Vale. 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 Ha aparecido... La segunda llamarada. Y vamos a... A ver, Link. Tira para arriba. Había una palanca, ¿no? Que ha mostrado el fantasma este al volverse a... No, no, no. Que eso es un de cuidado. A ver, bichos voladores no me interesa. ¿Dónde está la palanca esa? Ah, aquí está. Ha salido de aquí el fantasma. Pero esta es la que ya tuvimos que tirar para abrir esto. Así que no me ha ayudado demasiado. Ah, mira, ahí aparece el rastro. Madre, estaba escondido. Por ahí, para arriba. Creo que todavía está la calavera. No toques la nariz. Por ahí... No veo. Por... Ah, por aquí. Por esta puerta, claro que tiene... No, bueno, por esta puerta, sencillamente. Demonios. Esta es la sala. Anda, pijo. Esta es la sala de... Por la que estábamos antes. Pero claro, ahora llevará por otra ruta hasta una llave. Bueno, vamos a quitar... ¿Hay dos rastros? No, bueno, no. Simplemente ha tomado una vuelta muy extraña, vale. Se ha ido por ahí. Me gustaría ver... Vale, por esa puerta de ahí. Quieto. Hijo puta. Unos pinchacos. Por ahí no puedo pasar. Por aquí. No me pegues, vale. Au. Minna. Ataca antes, macho. Ahí. Empujar. Todo el ca... Puedo empujar toda la caja a esta. Voy a probar de humano. Pues el perro no creo yo que tenga tanta fuerza. ¿Cómo empuja una caja tan grande? No, y humano tampoco. Pero estirar sí. A ver, no sé por qué. Algo me dice que tiene que ir al hueco ese. Eh, 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 eh. Quieto, parado. He perdido el live stream. Gente del chat, ¿me estáis viendo? Es que yo no. A mí mismo y eso es raro. No, sí que me estoy viendo. ¿Qué coño pasa? Es que no me pone el contador de gente que hay mirando. Bueno, pues nada, ya volverá. Voy a seguir a lo mío. A 13 personas, vale. Que había dejado de cargarme el número de contador. Y cuando suele pasar eso, suele ser que no. Que he dejado de grabar, de emitir, porque sí. Pero bueno, vamos a estirar de la movida esta rara. Que si no hubiera puesto la caja, no podría. ¿Ya? Si suelto. No se cae, perfecto. Hasta que pasan 10 segundos, claro. O sea, tengo que estirar y tengo que dejarla y tengo que bajar para abajo rápido. Perfecto, bien. Tienes que quedarte en medio de la lámpara. Bueno, eso lo tendría que haber descubierto yo mismo, pero bueno. Pero bueno, ahora ya lo sé. Nada, no pasa nada. Soltar, vámonos. Vale, se ve la sombra. Así no muero. Claro que tampoco puedo saltar. Ahí, vale. Coño. Una calavera al lado de... Con llamas. Eso es nuevo. Bueno. Au. Ahí, ya está. Y la otra la vamos a dejarla por ahí, no me importa. A ver qué me regalan ahora. No está siendo demasiado difícil de todas formas este templo. O sea, de todas formas que me habéis chivado las cosas más jodidas que han pasado hasta ahora, cabrones. Intentar guardaros los consejos para después que haya fracasado vilmente, ¿vale? Cuando ya estáis aburridos de verme intentar las gilipollezas una y otra vez, ya me decís, ¿vale? Después de que haya intentado yo por mí mismo resolver el puzzle alguna vez. Que si me lo decís antes, pues claro, tiene menos emoción. Tiene menos... Menos interés. A ver, ¿no puedo leer esto? Bueno, claro, tampoco hay mucho que leer. Nada más que hay el símbolo. Qué manía tener el juego de autoproponcionarse a sí mismo, ¿eh? A ver, toma tres fuerzas por todos lados. Nada por aquí, nada por allá. He cogido la brújula que si la miro a lo mejor está bien, ¿no? Hay un cofre por aquí. Espérate, tengo que ir hacia la derecha. Tengo una forma de perro que no estaría mal usar, porque así puedo ver dónde están los fantasmas, ¿verdad? Antes de que me lo digan... Por aquí. Ahora. Esto está cerrado. ¿Vale? Tú tienes forma de palanca que no puedes con ello, vamos. Míralo, me cago en tu puta madre. Lo estaba viendo. Todo es una palanca. Y una llave que no tengo. Pero espérate, se me ha abierto aquí algo y aquí va a estar la llave. ¿Puede el perro romper madera? Acabamos de descubrir que sí. Ha tenido la llave. No me lo imaginaba. Vamos a romper calaveras para recuperar salud. Porque eso tiene mucho sentido. No me lo imaginaba.